Logran anotar una, el doble play, aquí un batazo sólido, Rubio. Bueno, profundo para el plato izquierdo, la bola en órbita, sobre la verja. Cuadrangulara cerveza presidente para Joe Hudson. No había dudas, este hombre le pegó a esa pelota con mucha contundencia, fuerza total. Y entonces coloca la segunda vuelta para las águilas. Lo importante de haber anotado una en el inning anterior, donde se frustró la intención de hacer algo más, porque Juan Francisco bateaba para doble matanza. Así es que le dio oportunidad 4-6-3 para resolver y evitar más daño. Así es que otra vez la ventaja es de dos. Un batazo contundente del bate del noveno en el orden ofensivo contra el derecho Pedro Fernández. Esta es la salida para Pedro, donde ha permitido dos vueltas.